Esto es una puerta muy vasta, ¿no? ¡No! 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 ¡Hijos de puta! Esto es una máquina. ¿No se sabe? Es algo. Para cago un saludo. ¿Qué te da el poder de una luz y puede a resucitar? ¡No! ¡Te odio! ¿Qué es esto? Recordamos al anciano. Vale. Recordamos al anciano. De acuerdo. Vale. Aquí ya habrás que volver con Onision. Imagino. ¿Qué? ¿Jabe el mujer? Ajá. Los pasitos de una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras. Así que tenemos mucho en común. ¿Qué es esto más dado, hija de puta? Cloth. Por Noah Sturridge. Buscas lugares peligrosos. Vas por buen camino. Un bicho cuello largo me advirtió de una tribu a lo profundo. De clase guerrera. O eso dice. Y tengo ganas de una buena pelea. Ajá. Ajá. Vale. Lo que usted diga, señora. No puedo aprovecharme de estos saltos. ¿Tú? No. No puedo. No. Pues no puedo avanzar por ahí. Pues no podemos avanzar por ahí. Pues a ver. Si tienes alguna indrama para abrir de estos saltos. Pues... Hay más caminos. Si este tío de aquí te sale iluminado. No hay más... Bueno, sí. Por ahí abajo. ¿Cómo hemos llegado antes ahí abajo? Ay. Por ahí abajo. Por ahí abajo. Por ahí abajo. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es tomadaos, hija de puta. Es que además la sala está abierta en plan sala de vos. ¿Sabes? La madre que la parió. Ay, no estos bichos otra vez. No. Dejarme en paz. Nos odio. Habéis hecho perder 2000 cash. Ah. Sí, sí. 2000 cash. Que no. Que va en serio. 1800 mínimo. 1700-1800 mínimo. No me creé. No me creé, pero es todo verdad. No puedo pasar por ahí, vale. No podemos pasar por ahí. Me cago en tus putos muertos. No. Dos cash. Dos, dos, dos cash. Putas medusas. No, hemos abierto el atajo. No, vamos por aquí. Si hay un arma que te guste, guárdatela. Luego la infundirás. Si tienes miedo a comprarla sin querer, le das el SIG encima del objeto y lo bloqueas. No son que le des, no te... No entiendo que tiene que ser por aquí de alguna forma, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ya lo resolveremos más adelante. ¿Qué es el catalizador de la dualidad? Cago en tus muertos, pavo. ¿Para abajo? Aquí está el tío de los mapas. Aquí está el tío de los mapas. No puedo ir por ahí. Pues nada, vamos otra vez al cruce de la reina. Supongo que habrá que tirar por otro lado. Vale, entonces mira, por ahí. Adiós, señores. El punto verde. Ahí había vida. Si le das. Que es por aquí, pero por aquí no puedo subir. Te lo dividen en el archivo de... Porque no puedo hacer salto de pared, no. No, pues por ahí no puedo ir. Pues... Pues ese. Actualizamos el mapa. ¡Qué pena! No podíamos bajar. Por ahí parece que hay una casa o algo. Vale. A ver. Por ahí no podíamos ir. Por ahí... Por abajo del todo. No. Llegamos al límite y no podíamos pasar porque no podíamos saltar más. Por ahí bajamos a los... A las medusas. Por ahí subimos a las medusas. Vale. Pues entonces... Aquí no puedo volver. Esto no sabemos lo que es todavía. Aunque hayamos ido por aquí. Así que vamos a volver para acá. A ver si podemos avanzar por alguno de estos lados. Pero voy a volver desde Boca Sucia. A ver si encuentro la oruga y el bicho de vida que había encontrado. Que yo sé que tiene que estar por ahí. Además, tengo que volver desde Boca Sucia porque tengo que ir hasta aquí porque no... No, y en pasado tampoco. No tengo la estación de Boca Sucia de Cruces Olvidados activada. Coño. Coño, coño. Vamos para allá. No, tengo la estación de Boca Sucia de Cruces Olvidados activada. Porque no sabía qué era. Me pedía dinero y dije no. Pero bueno, pasada. Volvemos desde aquí y ya está. Mi dinero. Lloro. Lloro mucho. Lloro mucho por mi dinero. Lloro muchísimo. Menuda F más grande. Muy bien, ¿verdad? ¿Este sí va a ser? Señora, ¿tiene algo para mí? Ah, papo nada. Nuevos puntos de interés en el mapa. Y nuevos puntos de interés en el mapa. Creo que con los que tengo me basta. Pasa nada. Tienes razón. Uf, ¿quién es este? Paliducho, empuñas ese aguijón con facilidad. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en un lugar más abajo. Una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y así podremos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve. Ven a buscarme si te atreves. Ajá. Madre mía, has activado el boss. No tienes daño. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué he activado? ¿Qué? Perdón. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Esa es la que acabas de coger. ¿No? ¿Qué? ¿He activado algo para lo que no estoy preparada? Esa es la determinada. Esa es la que estoy diciendo. ¿Qué decís? Ya verás cuando se lo encuentre. Cabrones. Además, no puedes volver. ¿Cómo que no puedo volver? A ver. A ver. Quiero ir. Ahí. Ahí. Y por ahí. Y en algún sitio tiene que estar la maldita oruga. ¿Encontraste aquí a Sly? ¿Quién es Sly? ¿Quién es Sly? ¿Quién? Bueno, eso ya sí que es un juego. Y ya, a ver si es súper fácil el que de todo. Ay, me cago en la... Sí. Madre Dios, parió. Me cago en la... Moscas de mierda. Es aquí, es aquí. Querían haberme curado antes que esto. Ay, por ahí no puedo ir. ¿A dónde tienes que ir? Puedo ir porque no tengo saltos de pared. Cada vez tenga más claro que alguien me tiene que enseñar a hacer saltos de pared. Tío, no sé dónde estaba la oruga. Yo sé que hay una oruga, pero no sé dónde estaba. Puedo ir por aquí. Mierda. Ahí está. Vale. Pues estaba aquí. Señora oruga. Un momento. Voy a intentar alcanzarla. Así no. Así sí. Vale. Me cago en la oruga. Pues tengo la oruga. Tenemos la oruga. Hay una mosca tocándome las narices. Vale. Vamos por abajo. Vamos a activar lo del fierbo. Antes de nada. Sí, he subido para coger eso, pero... No lo he cogido. He subido para coger eso, pero no lo he cogido. Me han rechafado para un trabajo. Número de puestos, dos. Candidaturas, una. La mía. ¿Estás seguro de que no había más candidaturas? Sí. Sí, pero avisos dura. Pero de hecho, usas esas viejas líneas, patético. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo el combate. No tiene necesidad de tales comodidades. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Vale, ya está abierto. Un NPC de Kickstarter. Un NPC de Kickstarter. Vamos por abajo. ¡Coño! ¡Devuélvame mi dinero! ¿Por qué no he ido antes por aquí? Si podía ir. ¿Por qué no he ido? ¿Por qué no he explorado esto antes? No entiendo. ¿Por qué no he explorado esto antes? Que el juego fue de Kickstarter, ya lo sabía. ¿A quién le estamos reventando el jardín? Si no, la pieza original. La pieza que quieres darle, la pieza que quieres darle, la pieza que tienes que tenerla de su... ¡Uf! No creo que nada. No, 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 pero a lo sumo lumen. ¡Uf! Es que bueno, lumen se caga, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en la leche! No tengo manos, tío. No tengo manos. ¿Qué me pasa? Super easy, matalo. Momento. Cada cosa a su tiempo. ¿Qué? No me escupas. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pesados! ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde estoy? Ah, en este sitio. ¿Dónde no puedo, no puedo ir? ¿Aquí no puedo ir? Sí. Ah, ya sé dónde estoy. Rebotando para abajo. Pegándole para abajo. Y rebotando. Cago en la mar. Salah. Ven aquí. Coño. Me muero. ¡Ah! No, 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 me he muerto. He mirado las que tienes. Le he hecho un parry de alguna forma extraña. No, 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 no. Por una ranura abierta. Por una ranura abierta. No, coño. Un bobo. Vale. Vale. Vamos para abajo otra vez. Con lo que te has costado subir. Sí. Vamos para abajo otra vez. Ah, es una mega mosca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre cruz. Madre cruz. ¿Qué haces? Sí. ¡Mirero! O sea, se llamando a desconocida, pero te dicen quién es. Es familiar de otra persona. ¿Qué no te deberías con acá? Esa otra expansión. Contigo. Que ya no está. Se desinfló. Creo que la jugaste. Correcto. Me la tía. El señor llorando por ahí. Ana, por ahí. De hecho, esta expansión va sobre los braes. Una casa. Un atajo. Otra casa. Cerrada. Cerrado. Vale. Atajo. Casa. Arriba. Oh, oro. Maldito zoquete. Empuñas tu oijón. Como una masa. Esme. ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo. Esta vieja aldea. Que sueño tan extraño. Que me ha guiado aquí abajo. Si no me hubieras encontrado. No creo que hubiera despertado jamás. Soy Sly. Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia. El aire de estas ruinas no me va bien. Así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte. Y te agradeceré. Te agradeceré apropiadamente tu buena acción. En boca sucia. Vale. Ese señor, decías, Pedro. ¿Ves por qué te decía el otro día que no me dijeses nada? No, 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 no. Ya lo encontraré. Ya lo hemos encontrado. ¡Ihh! Creo que sé quién es esta señora. Oh, me ha sorprendido. Hola, hola. Ven, cariño. Ven y siéntate como en casa. Siéntete como en casa. Soy salubra. Amante de los amuletos. Sí, algo de amuletos. Sí, me sonaba. Esta es mi tienda de amuletos. ¿Te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme? Sí. Aquí es una aldea adorable. Cálida, íntima y llena de vida. ¡Hostia, es la del banco! No, esta no es la del banco. ¿De qué hablábamos? Ah, sí, amuletos. Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien. Te enseñaré algunos de los míos. Y te puedes llevar uno si quieres. Vale, tenemos a esta tía y al otro tío vendiendo amuletos. Y maldita sea, maldita sea, porque yo tenía como dos mil de dinero y me cago en la puta. Tenía dos mil de dinero. Lloro, lloro mucho. Corazón de sabía vida. ¿Alguna vez te has vivido ese líquido azul brillante sabía vida? Es un poco tabú, pero te hace sentir mucho más sano, ¿cierto? Este amuleto gotea sabía vida y mejorará tu constitución. Bueno, me da más vida esto, entiendo, ¿no? Largo aguijón. El aguijón que empuñas es adorable, pero ¿no piensas alguna vez que podría ser un poco más largo? Sí. Cuártale la boca. Pero no hay forma de mejorar el aguijón. Vale, a ver. ¿No hay forma de mejorar el aguijón de por sí y que sea más largo sin necesidad de un amuleto? La hay, pero ya lo descubrirás. Vale. Me encanta el sencillo diseño de esta cosita, muy elegante. Además está hecho de un buen material, pesado y sólido. Póntalo y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio mientras blandes tu abejón. Vamos, que no me empujan. ¿Eres un mago pequeño canalla? Ja, ja, solo es una broma. Si alguna vez aprendes algún hechizo deberías comprarte este amuleto. He oído que intensifica los conjuros. Vale, más daño mágico, no me mueve mientras me pegan, más distancia de ataque y entiendo que esto es más vida. Yo no te he dicho nada. No voy a comprar nada por ahora. No, no, no. Hay más cobrinos que hay aquí juntos, eh. Para sacar la armadura. Y... Vale, eso es el tranvía. Nos quedan dos salidas. E ir al tranvía. No, ir al tranvía no. Ya he ido al tranvía. ¿Puedo quitar esto? ¿Puedo quitar esto? Eliminar marcador, sí. Vale, nos faltan esos dos. Y volvemos a Boca Sucia a buscar al señor Sly. Que ha dicho que se iba a Boca Sucia. A ver qué nos da ese tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!